Saludos, saludos a todas, a todos en estos momentos, a todas y todos los que puedan estar uniéndose a este live. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Defensoría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. En breve minuto estará con nosotros el profesor Henry Barrera, quien pues comparte conmigo pues este tiempo, este espacio dedicado como organización sindical a la defensa de los derechos humanos y bueno a las diversas situaciones que se dan en el aspecto educativo, en el aspecto laboral de trabajadores tanto del sector público oficial como acerca de la situación a nivel social. Bueno, ha sido una semana bastante, bastante movida. Siguen las reclamaciones en los centros educativos por falta de docentes, también de trabajadores manuales y demás. Esto por la incapacidad de la ministra de educación. Profesor Henry, bienvenido. Saludos. Buenas noches, profesora. Saludos cordiales a todos los compañeros y compañeras de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que sintonizan este programa y a los demás docentes y a la sociedad en general. Tenemos hoy más comentarios, temas importantes como la situación en Colón y bueno del ámbito educativo y social de Panamá. Buenas noches a todos y bienvenidos. Cómo no, profesor Henry, definitivamente que hay una situación bastante convulsionada en nuestro país. Hay pues bastante movimiento a nivel educativo y también a nivel social, como usted acaba de señalar, pues el tema de la situación en Colón. Así que un saludo cordial, fraternal a todos los compañeros allá, docentes, transportistas, trabajadores de diversos sectores que se mantienen en un paro y que esto a raíz de toda la situación de abandono de la provincia de Colón y bueno, las siempre presentes promesas de todos los gobiernos y todos los incumplimientos de cada uno de ellos para con esta provincia, una provincia con bueno, una ubicación estratégica, con digamos que un potente recurso económico para que la población pueda por lo menos tener condiciones dignas de vida, ¿no? Sin embargo no ha sido así. Así que ese saludo para las y los compañeros que se mantienen en este paro y que están haciendo un llamado a una paralización a nivel nacional, a una huelga nacional para esta semana, pues vamos a ver, hemos estado conversando con diversos sectores para ver qué es lo que pues se puede ocurrir, porque es necesario que todas y todos nos veamos en esa misma situación, no solamente la provincia de Colón está pasando pues digamos situaciones de limitación, de crisis económica, sino todo el país. Sin embargo pues hay regiones como esta que la situación de crisis se siente más. Así que bueno, vamos a estarle dando seguimiento a eso, ojalá podamos tener una entrevista en esta semana con alguno de ellos, profesor Henry, como en este día pues hicimos un live donde participó el profesor José Pinzón, quien labora en esta provincia. Pero bien, profesor Henry, tenemos como decía bastante movimiento, hay por ejemplo escuelas en la provincia de Herrera, lo que es la escuela Islaura Vieto, esto allí se está, empecé, allí se está haciendo reclamaciones, hay protestas de la comunidad educativa reclamando a docentes que le faltan, ya está acá, escasas dos semanas de terminarse el tercer trimestre y pues le faltan docentes. También está la situación en la escuela, el IPT de las minas, que está reclamando trabajadores manuales, también pues docentes, la estructura física, hay una construcción todavía que no se ha terminado de este centro educativo, y ellos también salieron a protestar, entre otras necesidades, salieron a protestar para que se le resuelvan estas situaciones que, por supuesto, afectan el proceso educativo. Eso para ir empezando por allí, profesor Henry, para que usted también nos pueda comentar en el transcurso del desarrollo de este programa, pues esas buenas noticias, o noticias, digamos, alentadoras, en vías de ir dándole como, digamos, la dirección correcta, ¿no?, a el tratamiento del caso del IPT México-Panamá, que hemos tratado ya en otros programas y que se han tratado en diversos espacios donde hemos tenido oportunidad para dar a conocer la situación que estaba pasando con los terrenos de Panamá. Así que, pues, más cualquier otro comentario que usted también traiga a colación en este momento, pues, de nuestro programa semanal. ¿Cómo no, profesora? Bueno, para iniciar, pues, la preocupación por el incremento de casos de la COVID-19, el día de hoy con 3.248 casos y 3 fallecidos, y definitivamente que muchos colegios están reportando el incremento de casos ya comprobados dentro de las escuelas. Así que, a reforzar esas medidas de bioseguridad, a reportar estos casos al MINSA y sobre todo exigir al Ministerio de Educación que si no cumple con las condiciones mínimas dentro de los centros educativos para estar allí con condiciones de bioseguridad, pues, tomar las medidas y decisiones a través de la comunidad educativa. Por cierto, queríamos comentar una noticia, un comunicado que dijo la propia ministra en relación a que el único que puede suspender clases dentro del sistema educativo por pandemia es el Ministerio de Salud. Sin embargo, pues, consideramos que la ministra está un poco desfasada en el sentido de que las comunidades educativas tienen toda la prerrogativa para suspender las clases si consideran que las condiciones de educabilidad no se cumplen dentro del centro escolar. Respetamos esa posición de que el Ministerio de Salud es la máxima autoridad en cuanto a lo que es salud. Sin embargo, también allí cuenta el tema de las condiciones de educabilidad y las condiciones de bioseguridad, que lo más importante entonces es salvaguardar la vida de los docentes, del personal administrativo, los estudiantes y, bueno, la comunidad educativa en general. Así que iniciamos con eso porque sí se está dando, pues, ese aumento de casos dentro de los colegios, así que a tomar las medidas correspondientes. En cuanto a usted, lo que usted establece, profesora, nosotros queremos agradecer a la comunidad en general, al país entero, sobre todo, y queremos decirlo aquí, al licenciado Norio Vega, de, bueno, PLOS TV, que siempre nos da la oportunidad de manifestar lo que la comunidad educativa del IPT México-Panamá puede sentir, ¿no? Y hoy queremos, pues, expresar, por eso un agradecimiento a la comunidad nacional, porque el día de hoy se me informó que el gobierno del señor Laurentino Cortizo llegó al colegio con lo que es la certificación del Ministerio de Economía y Finanza, donde establece que las tierras son del IPT México-Panamá. Definitivamente que es un gran paso, un gran avance de parte de la comunidad educativa, nuevamente, porque ya habíamos hecho esa misma pelea con los gobiernos anteriores, sobre todo el de Varela y el Chelecu, que también querían apropiarse de las tierras del IPT México-Panamá, pero también la comunidad educativa se manifestó. Pero esta vez el llamado es que vayamos hasta el final y que se termine, se culmine con los trámites y que se le dé entonces la legalización de esas tierras, no se quede solamente en la certificación, sino la legalización de las tierras a favor del IPT México-Panamá, y es un llamado también a todos los colegios a nivel nacional que miren bien de cerca el tema de las tierras y exijan su legalización. Así que, en ese sentido, una buena noticia, profesora. Otra victoria más de la comunidad educativa del IPT México-Panamá, pues demostrando que con la unidad es que se llega a buenos términos. Así que esta es una situación que había que superar porque definitivamente distraía a la comunidad educativa de otros temas también que son prioritarios en el colegio, como es el tema de infraestructura que ya hemos presentado aquí. Así que, nuevamente, nuestro agradecimiento a todos aquellos que han estado pendientes y de esta situación en el Instituto Profesional en México-Panamá. Bueno, felicitando, profesor Henry, porque definitivamente es un trabajo que tiene que ser observado, que tiene que ser imitado por otras comunidades educativas, escolares, para que realmente esto, pues, se lleve adelante los proyectos que hay en los centros educativos y, por supuesto, también esa lucha constante que hay, puesto que hay un abandono total de parte de la Administración Cortizo-Borday de Villalobos y, bueno, se observa en cada situación que se manifiesta en las protestas de las comunidades educativas que están en las calles, porque esa improvisación constante, esa discrecionalidad constante, o permanente, mejor dicho, de parte de las autoridades en torno a los problemas y que dejan que los problemas se agraven para entonces acudir ante la protesta cuando los ánimos están calqueados o cuando ya la situación ha perdido prácticamente control. Entonces, si no usan las fuerzas antimotines, esto, bueno, van, pero entonces falsas soluciones o promesas para la población y por eso fue la reacción de los que fue el colegio Lecep en Arraiján, precisamente porque las comunidades educativas están cansadas, están cansadas que se les mientan, digan la verdad, es decir, en este país hay dinero para trasladarle a la Asamblea, para compras urgentes que decide el Ejecutivo, aquí se mueve dinero para estar alquilando autos caros, o sea, toda una gran cantidad para pagar casi un cuarto de millón de dólares para pagar consultorías y aquí no hay dinero para los centros educativos, entonces los padres de familia están cansados porque ellos han aportado también a la educación y entonces llega un momento en que hay un colmo de las cosas y eso es lo que estamos observando lamentablemente en las comunidades educativas que están perdiendo, pues, digamos, esa paciencia frente a la burla de la Administración Cortizo Gorday de Villalobos. Entonces, yo felicito a la comunidad educativa escolar del IPT México Panamá y a mantenerse unidos y a seguir hacia adelante para lograr, pues, con firmeza, lograr pronto ya de forma definitiva lo que es, pues, la legalidad de estas tierras para que no se siga aprovechando para un beneficio particular económico, que va a beneficiar a alguien o políticamente a alguien, y que en realidad, pues, se debe a la juventud de esta área tan necesitada de Panamá Este. Así que, profesor Henry, pues, una vez más le felicito porque usted es un eslabón ahí importante en esta lucha y eso es lo que necesitamos. Y usted como miembro, parte coordinante de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá es, pues, ese pilar en esta lucha y también para la propia federación. Gracias, pues, por estos ejemplos que se nos da como comunidad educativa para seguir hacia adelante en esa responsabilidad que tenemos todos para que la educación, la poca educación que tengamos sea más o menos o sea de calidad para nuestra juventud. Así que esto, bueno, continuamos hacia adelante, profesor Henry, porque también está en la palestra pública una situación que no se le ha dado tanta importancia. O sea, salió así de momento en la palestra como una noticia, pero ya lo dejan allí y es el hecho, pasa, pues, pasa de la noticia semanal y es el hecho de los casi 10.000 libros que desaparecieron de la biblioteca del Instituto Nacional. Esto es una vergüenza pública nacional e internacional porque jamás se había visto esto en la educación panameña y aquí no hemos visto a la Ministra de Educación presente en el Ministerio Público a ver qué es lo que va a hacer. Aquí no se ve y no es meterse en la función del otro, no. Es la preocupación para que con celeridad se actúe, actúen las instituciones que están llamadas a investigar esto. Independientemente de si son libros nuevos, si son libros antiguos, lo que sea, la condición. Aquí hay un patrimonio que ha sido violentado, profesor Henry. Entonces, esto denota que realmente hay hasta un tráfico de influencias y hay un abuso de poder, además de omisión de funciones. Entonces, ¿qué pasa en los centros educativos? O sea, son tierra de nadie, cualquiera puede llegar y llevarse los libros. Es decir, aquí no hay registro de los libros. ¿Quién lo pide? ¿Cuándo se devuelve? ¿Cuándo se solicita? ¿Cuándo se devuelve? O sea, cuando la escuela queda sin nadie presente, fue más de un año y medio y eso nunca resonó ni se descubrió. Ahora agradecemos a la doctora Warcher, con quien es un metado de comunicación y que hemos solicitado ese espacio para que ella nos pueda hablar. Está en espera de los resultados de algunos recursos que ella ha interpuesto como investigadora preocupada. Ella es docente y también es investigadora preocupada por esta lesión al patrimonio del Estado. Entonces, es importante prestarle atención a esto y que como sociedad todos estemos vigilantes de que se resuelva esta situación y que las personas implicadas cumplan con las sanciones debidas que aquí el delito cometido se le aplique, pues, las sanciones, las penas correspondientes, porque aquí no se está lesionando simplemente un bien material. Aquí se está lesionando un bien histórico y humano, porque eso es negarle a la juventud panameña la oportunidad de tener acceso a información, información importante como lo que contenía, pues, la biblioteca del Instituto Nacional. Sí, profesora, lastimoso porque es un tema de cultura y es un tema de que aquí reposaban colecciones de libros de gente importante del país como el doctor José Dolores Moscote. La mayoría de estas personas, cuando fallecían, pues, sus familiares donaban esta colección de libros y también muchos escritores del Instituto Nacional, pues, han salido grandes escritores también del país y ellos hacían sus donaciones de libros. Sin embargo, pues, hemos enterado de esta difícil noticia, una noticia que nos preocupa realmente porque de esta manera, entonces, que se trata de lo que es el patrimonio cultural del país. Recordemos que el Instituto Nacional es patrimonio cultural del país y, por ende, todo lo que reposa dentro de él, sobre todo estas colecciones de libros que podía usted, pues, si tenía algún tipo de investigaciones, usted podía ir hasta allí y consultarlos. Ahora, pues, los panameños nos hemos quedado, sí, en esa herramienta fundamental, sobre todo muchos estudiantes, estudiantes también de, por ejemplo, de tesis y esto realmente, sí, como usted dice, hay que investigarlo hasta el último detalle y ver dónde están los libros. Prevemos que están en manos de alguien porque no creo, la verdad, es que lo hayan quemado todos, una cantidad muy enorme. Entonces, la señora ministra, pues, no ha, como usted dice, no ha dicho absolutamente nada y nadie del Ministerio de Educación tampoco se ha pronunciado en ese sentido, que es lo peor, ¿no? Porque, como usted bien especifica, se debieron presentar ya los recursos legales para clarificar este tema. De parte de la ministra, claro que la licenciada Golcher también, pero, sobre todo, ella como autoridad educativa. Y es el responsabilidad de la ministra de Educación la custodia de esto, porque es un patrimonio histórico, es cierto, como usted dice, ahí entra mi cultura como un ente responsable. Pero al estar funcionando todavía esta institución como un centro educativo, el principal custodia es la ministra de Educación. Entonces, no es posible que estas cosas sucedan a diestra y siniestra sin ningún tipo de control y que a la fecha efectivamente no se haya dicho nada cuando, como usted señala, hay obras allí de los primeros docentes que tuvo nuestro país. Así que eso es sumamente delicado y es preocupante como la ministra realmente es selectiva en el tratamiento de algunos casos, como, por ejemplo, el tema de los depredadores sexuales, cuando hemos tratado en diversos momentos, profesor Henry, este tema de lo que es la situación de vulnerabilidad de niños, niñas, de jóvenes ante los abusos, ante la explotación sexual, ante el acoso sexual que sufren nuestros estudiantes en algunos centros educativos y que hemos planteado a la ministra de Educación un espacio, un debate para poder legislar sobre esto, prevenir y hacer, digamos, un gran esfuerzo en conjunto para poder lograr el cuidado, un ambiente sano para nuestra niñez, para nuestra juventud y sobre todo la protección. Entonces, se trata de prevención, pero la ministra jamás le ha prestado atención a esto. El presidente vetó la ley 161 porque dice que había dualidad ante la intención de crear un comité interinstitucional para la prevención del abuso sexual hacia menores en nuestro país y ella nunca le prestó atención a esto. Entonces, asimismo, sucede con temas como esta violación al patrimonio nacional, como es la desaparición de estos casi 10.000 libros del Instituto Nacional. Nosotros esperamos que diversos sectores de la nacionalidad se pronuncien también frente a esto y hagan un esfuerzo en conjunto para poder que el Ministerio Público le dé la atención adecuada y la ministra de Educación intervenga como corresponde, como custodia, como albacea de este patrimonio de estos recursos y se dé con celeridad, pues, el inicio de estas investigaciones para que hayan las sanciones correspondientes. Sí, profesora. Bueno, en ese sentido yo también quería referirme porque usted en el programa anterior fue poco lo que se planteó, pero usted estuvo hablando de algunos estudiantes con discapacidad que también las escuelas particulares, pues, violan los derechos de estos estudiantes. Definitivamente que las escuelas particulares deben cumplir con la Ley Orgánica de Educación y esto definitivamente que atender los estudiantes. Mira, aquí tenemos un problema con las escuelas particulares y es que, por ejemplo, en el caso de disciplinas, si a ellos no les conviene un estudiante con algún tipo de problema disciplinario, ellos lo que hacen es sacarlo inmediatamente del sistema. Así que la comparación entre escuela pública y particular lleva a esa desventaja porque nosotros tenemos que atender a esos estudiantes de todas maneras, sin embargo, la particular lo que hace es desecharlos inmediatamente y parece que eso también está sucediendo con algunos estudiantes con discapacidad. Entonces, a esa dirección nacional de escuelas particulares que ponga bien su mirada sobre estas escuelas para que cumplan con su rol dentro del sistema educativo. Y además de eso, profesora, hemos recibido denuncias de una compañera y esto lo sabemos, ¿no?, que en las escuelas particulares, de alguna manera, al docente que siempre pregunta, que habla, que cuestiona, sobre todo a la administración, siempre se le acosa de alguna manera de forma laboral. Entonces, también esa denuncia de parte de la Federación Estadual de Educación de Panamá, que hay algunas escuelas subsidiadas, sobre todo aquellas escuelas donde el que la preside son estos eclesiásticos. Ellos, pues, de alguna manera se creen, pues, fuera de lo que es la Ley Orgánica de Educación y no es así. Hay que cumplir con todo lo que establece la Ley Orgánica de Educación y, sobre todo, que los compañeros tengan en cuenta que quien es el patrono de ellos es el Ministerio de Educación, porque es el Ministerio de Educación el que paga su salario. Entonces, a los compañeros que están siendo acosados de parte de estos directivos, pues, entonces, también que hagan su nota formal y escriban a la Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación, 6525-3989, para que pueda ser asesorado de cómo puede usted, pues, de alguna manera parar ese acoso laboral en su contra. Esa es una denuncia que queríamos decir, profesora, y también, por ahí mismo, queremos también expresar y reforzar lo que hablamos sobre el tema de infraestructura. Nos hemos enterado de una regional que en este momento, profesora, en este tiempo tan delicado, ha enviado, o bueno, la encargada de hacer los avalúos en los diferentes centros educativos, la han mandado, creo que es de licencia. Y ahora mismo no hay nadie que haga avalúos en esa regional. Imagínese con la serie de problemas que hay en las escuelas. Y por eso decíamos, puede ser que la escuela sí tenga dinero, pero si la evaluación técnica no se hace, ahí no se puede comprar, pero ni un foco, ni un interruptor, o una pluma para los baños, porque esa es la burocracia que se habla. Y usted disculpe, porque seguimos por ahí mismo con la denuncia, pero tenemos que hablar de Panamá Compra, profesora. En Panamá Compra, esa es otra cosa que realmente no sabemos cómo nos están robando a los panameños. Nosotros, por ejemplo, cotizamos unos aires acondicionados en 800 dólares, y en Panamá Compra los mismos aires están casi en 1.500 dólares. Así que imagínese, hemos tenido denuncias de los directivos que el material que vende Panamá Compra es un material realmente prácticamente desechable, de juguete. O sea que si usted compra allí un interruptor o un tomacorriente, por ejemplo, esto va a ser desechado en menos del año. En menos del año ya eso no funciona, no sirve. Y el costo es el doble de lo que está en los mercados. Así que definitivamente una denuncia a la comunidad nacional que realmente hay que revisar esto de Panamá Compra, porque los comerciantes tienen derecho a hacer su negocio, pero que sea lícitamente, no robándole al pueblo panamí. Exacto. Hace, profesor Henry, entonces es importante, una vez más volvemos al mismo punto, la incapacidad, de la negligencia, de la omisión de funciones de la Ministra de Educación. O sea, una responsabilidad administrativa que no se está cumpliendo. O sea, hay incumplimiento de funciones de parte de la Ministra de Educación, hay omisión de funciones, porque aquí, en medio de la situación que estamos, de crisis profundizada por la pandemia, aquí se tenían que hacer, digamos, una reestructuración de los procesos, los mecanismos, se tenían que crear nuevos mecanismos para que los procesos y procedimientos que se habían llevado siempre se aceleraran para poder tener las respuestas a tiempo. Este tema que usted está señalando, de lo que Panamá Compra, que sale más caro y de menor calidad, lo que se compra en Panamá, compra precisamente porque es para asegurarle el negocio a alguien. Porque incluso, o sea, eso se maneja para favorecer a quién va a entrar en esa licitación. Entonces, un manejo que realmente no es transparente y que denota, pues, por supuesto, corrupción desde la administración pública. Entonces, ese tema de omisión de funciones, porque dentro de los procesos y procedimientos, además de este tema, de lo que son contrataciones públicas o lo que son compras, está el tema de lo que es nombramiento de personal y que a esta fecha, todavía esta situación no se haya solucionado, deja mucho que decir. Entonces, la Ministra de Educación mantiene a los comisionados ya casi cinco años, tienen estas personas de estar allí cuando debieron haber salido hace dos años, no se ha hecho elecciones, hay una serie de quejas de docentes afectados por el manejo no transparente que se está dando, hay una serie de situaciones que están favoreciendo a copartidarios de quien gobierna en este momento, amistades, amiguismos, lo que es el telismo político, el oportunismo, y entonces estas situaciones, por supuesto, lesionan a los derechos laborales de quienes aspiran a entrar al sistema educativo para mí. Entonces, hay toda una serie de situaciones que por la Ministra no cumplir sus funciones, por omitir sus funciones, entonces, es como una bola de nieve que va llevándose, ¿sí? Todo lo que va recogiendo en el camino, y entonces, se van multiplicando las violaciones, se van multiplicando los daños, las lesiones, los traumas, entonces, definitivamente, aquí hay que actuar legalmente hacia la Ministra, porque definitivamente son demasiados los daños que está ocasionando su actitud. Entonces, que bueno, se ha dedicado a ser ese bombero de ir a un lugar y otro lugar a tratar de apagar fuego, sin embargo, pues los fuegos se mantienen vivos o se vuelven a encender, y entonces, esta es una situación ya de caos en el sistema educativo panameño. Ya aquí no se puede seguir, bueno, eso es que salió por un lado con la robótica, y buscan cualquier tipo de excusa, profesor Henry, de entrega de beca y demás, para que, de alguna manera, esto, el show mediático, tratar de bajar la intensidad frente a tantas denuncias que hay, tantas protestas, esto ya es incontrolable, es incontrolable porque los padres y madres y familias están desesperados, nosotros y nosotros docentes estamos desesperados de los centros educativos porque la situación cada vez se agrava más, y entonces las soluciones no llegan, y cada vez son muchas más las mentiras. Entonces, este tema que usted señala, que señaló hace poco de la toma de decisión de si una escuela se cierra o no, es una situación que al final va a depender localmente de la autoridad competente en ese momento que es director o directora y de la comunidad educativa escolar que tiene voz y voto en las situaciones que se estén dando porque no es posible que ante el adormecimiento o el poco importe de las autoridades, si el Ministerio de Salud le da por, o sea, sigue ignorando los casos de COVID que se van agravando en algunos centros educativos en algunas regiones del país, las escuelas no se cierran y, bueno, todos se enferman o más personas se enferman y peligra la vida como la de la estudiante de 15 años del área de Antón, profesor Henry. O sea, ¿quién responde frente a estas pérdidas? ¿Quién responde frente a estos daños por esa omisión de funciones, por ese poco importe de las autoridades? No podemos continuar de esta manera y eso nos obliga como comunidad educativa a estar más unidos que nunca y hacer mucha más presión para poder llevar a cabo pues esta lucha y reiteramos pues ya la documentación casi está lista para presentar la Defensoría del Pueblo porque necesitamos que la Defensoría del Pueblo siga haciendo su papel y de verdad actúe de manera enérgica frente a esto incluso hasta la propia Antay en su momento habrá que ir porque aquí hay demasiadas situaciones que están ocurriendo muy confusas no son transparentes y aquí hay fondos públicos que están comprometidos que están en juego Ciertamente profesora porque bueno nosotros hemos prometido un formulario sobre la infraestructura sabemos que nuestro compañero pues de Defensoría Laboral de allá de FTP están pues trabajando a millón ahí los compañeros que siempre nos brindan ese apoyo pero vamos a pedirle pues el tema también del formulario sobre infraestructura inclusive también podría ser otro formulario sobre las comorbilidades y enfermedades crónicas ya que el Ministerio de Salud no perdón de Educación no le ha preocupado este tema con los compañeros y bueno vimos pues el desenlace fatal con la estudiante algo que se pudo realmente evitar profesora yo también quería referirme porque le estamos dando seca nutricional la galleta nutricional pudimos observarla que es una galleta prácticamente podemos decirla así incomible está difícil comer esa galleta porque está demasiado dura y la verdad es que necesitamos se congeló en estos momentos el internet y no estamos teniendo pues ahí está hacer la galleta dudamos que los niños pues la coman así que estamos pendientes de ese tema igual del vaso de leche no tenemos no tenemos conocimiento que el vaso de leche haya llegado a las escuelas y mucho menos el programa de granos para las escuelas de área difícil y condición laboral ya terminando el primer trimestre y no tenemos pues información sobre ese vaso de leche ni de los granos repetimos y también tenemos esa información sobre la galleta nutricional una lástima porque la verdad que hay muchos niños que esto es lo único que les llega prácticamente de alimentación correcto profesor es importante el tema nutricional porque esto es un elemento fundamental para como condición de educabilidad para que nuestros niños y niñas puedan tener un rendimiento académico un rendimiento más óptimo y bueno su pretexto de la pandemia o de que no no quieren que supuestamente pues haya aglomeración a pesar de eso pues ya ven cómo se están manejando los casos de comité en las escuelas ha sido inevitable pues el tema de la transmisión del virus entonces se ha descuidado prácticamente se ha dejado esto de un lado y hay millones destinados porque hay estudiar sin hambre y hay otro programa como usted ha señalado que es la crema del vaso de leche de lo que es la galleta todo este programa nutricional esto que es importante revisar como usted lo está señalando la calidad del producto eso es importante hay una vigilancia dentro del Ministerio de Educación hay un departamento una dirección que tiene que ver con nutrición entonces sería bueno saber si una vez más pues está pasando lo de siempre que no se supervisa que no se fiscaliza y bueno cada quien cada empresa hace lo que quiere con los fondos del Estado se enriquecen y hacen su gran negociado y alguien se benefició varios se beneficiaron y las autoridades pues el caso omiso o omisión de funciones silenció cómplice y no están pues cumpliendo con las debidas funciones así que hacemos este llamado profesor Henry definitivamente que es importantísimo el tema de que se reactive el comedor el tema nutricional los programas nutricionales pero sobre todo que estos dineros del Estado estos fondos públicos sean bien utilizados quien se gana una licitación tiene que cumplir con las especificaciones y tiene que ser como es algo que estamos ingiriendo o que nuestra niñez está pues ingiriendo tiene que ser de calidad entonces esto hacemos ese llamado a la dirección que debe pues realizar este tipo de supervisión o de fiscalización bueno profesora nosotros tuvimos un incidente en el IPT México relacionado a la seguridad de los estudiantes cuenta una una de las estudiantes que una camioneta se paró y aparentemente intentó meter a una de las estudiantes dentro de la camioneta es el reporte que tenemos y esto es de preocupación pues ante la ola de mujeres desaparecidas en el país nosotros llamamos a la comunidad educativa de cada centro educular que realice sus respectivas notas para que la policía nacional esté pendiente del centro educativo definitivamente por ejemplo en nuestra área está el servicio nacional de frontera estamos conformes con el trabajo que ellos hacen pero deben verificar mucho más en el momento que los estudiantes se retiran del centro escolar contar con su presencia allí para que haya un mayor respeto y sobre todo también en las paradas verificar que los estudiantes se retiren a clase porque a veces se quedan por allí como parejitas y entonces eso también puede traer algún tipo de situaciones en este momento pues la comunidad sobre todo padres y madres familiares están muy preocupados por el tema de seguridad no como dijo el ministro de seguridad que esto estaba muy bien aquí lo que se respiraba era seguridad bueno la verdad es que nada más contrario a lo que está sucediendo en el país y en los centros educativos estamos sumamente preocupados porque si se dio esta situación la semana pasada no sabemos hasta qué punto esto fue una realidad pero puede ser también por la zozobra en la que vive sobre todo las niñas y las mujeres de este país en el tema de las mujeres que están desaparecidas y que exigimos también que se den las investigaciones correspondientes en relación a este tema que es muy delicado a situaciones que no se daban en el país y que últimamente se están visualizando una vez más derechos humanos violentados el tema de la seguridad que pues no es garantizado por la institución llamada para eso y que es necesario pues ya hay varios colegios que han hecho sus notas han remitido las notas a las instancias correspondientes de la Policía Nacional y todavía no han contestado es importante que con celeridad se atiendan estas solicitudes precisamente porque la prevención es lo primero entonces necesitamos necesitamos esa protección por parte de esta institución que está llamada eso proteger y servir entonces se requiere redoblar los esfuerzos para evitar pues cosas que lamentar más adelante por eso el tema de nutrición el tema de seguridad falta de personal en los centros educativos el tema de infraestructura el tema de lo que son las compras solicitaciones son más bien negociados que favorecen a alguien en particular y no la utilización adecuada de los fondos públicos con compras de calidad de artículos o insumos de calidad y por supuesto lo que es la omisión de funciones en todas estas en toda esta problemática pero también en lo que es la custodia de patrimonio nacional y de recursos importantes en los centros educativos como los libros del instituto nacional este pudiéramos decir es un resumen además de bueno las noticias pues bastante alentadoras de los logros llevados a cabo en esta lucha del IPT México-Panamá y que esperamos que pues pronto esto llegue pues a reafirmarse todavía más a través de la legalización y que de esta manera pues ya se le vaya dando respuesta después de tantos años por eso el género de estar esperando y de estar luchando ha sido muy difícil yo sé que sí pero ustedes se han mantenido unidos para lograrlo así que no sé si hay otro tema importante uno más profesora uno más solamente el tema del pago tenemos que recalcar que no se le pagó a todos los docentes en esta en esta primera quincena del mes de mayo tenemos sí conocimiento de muchos compañeros que recibieron su pago pero hay muchos más que no lo recibieron así que esperamos llamar la atención también al Ministerio de Educación que los compañeros necesitan los que han trabajado porque la situación económica así lo america además de eso no olvidamos las diferentes deudas que se tiene con cada uno de los docentes recordemos que hay un retroactivo que no se pagó de enero y febrero a cada docente y todas las deudas pueden vigencia expirada desde hace muchos años que el Ministerio de Educación no paga y que es una exigencia de todos los docentes panameños lo que se debe y a la Federación de Pueblo de la Educación de Panamá que Meduca cumpla porque vemos pues como el Gobierno Nacional despifarra dinero en todo menos en el pago a los docentes de una bueno de una labor realizada ya en el sistema de educación correcto profesor gente así que bueno esto hacemos ese llamado tenemos entendido que hay una segunda lista para ahora la perdón la segunda quincena de mayo así que estar atentos atentas y si no bueno escribir al 65253989 llenar el formulario que hemos estado compartiendo en las redes sociales que está disponible también ahí en la web para que usted anote la deuda que le tienen pendiente y bueno lideramos 65253989 solución a través después del equipo para cumplir con la función como organización de la federación también la federación de trabajadores de educación de Panamá profesor Henry entonces estaremos despidiéndonos o faltaría algo más de su parte porque es importante recalcar que orientar todo tipo de situaciones que se está se están dando muchas situaciones antes de terminar el manejo de las enfermedades de las salud de seguridad ocupacional vamos a tener que dedicar un programa exclusivo a esto y hay dos temas que hemos planteado profesor Henry y la parte laboral hemos planteado ya que vamos a tener que hablar exclusivamente de algunos temas que no se están manejando de la manera más correcta no se están siguiendo no se están respetando leyes existe la ley cincuenta y seis que trata de enfermedades crónicas y degenerativas y eso es para todos todas y todos los ciudadanos ciudadanos de este país que tienen una profesión un trabajo que tienen este tipo de enfermedades está la ley quince que es una reforma de la ley cuarenta y dos de igualdad de oportunidades que esto bueno la ley cincuenta y seis que establece claramente que nadie que tenga las enfermedades ya ya estipuladas se le puede mejorar sus condiciones laborales eso si se está violentando en los centros educativos además la ley quince que es la reforma reitero a la ley cuarenta y dos de igualdad de oportunidades que da ciento cuarenta y cuatro horas extra a los permisos que ya se tienen en los diferentes espacios laborales que en el caso de las y los docentes es de quince días por urgencia personal y hasta treinta días por situación de enfermedad entonces hay directores que quieren sin tener la certeza de que el docente va a tener que ocupar más tiempo quieren sacarlo de planilla entonces es claro que son treinta días si el docente necesita más días entonces ya tendría que manejarse con la ley quince que son a ciento cuarenta y cuatro horas o a través de la ley cincuenta y seis que es la de enfermedades crónicas y degenerativas pero no puede si el docente no va a utilizar esos tres meses no se puede estar castigando al docente con estarlo sacando de planilla porque el docente no va a utilizar ese tiempo entonces es importante que hay una coordinación urgente entre el ministerio de educación y el seguro social por el tema de las incapacidades y cómo se están manejando el tema de las enfermedades para no seguir violentando los derechos de las y los docentes con pues enfermedades ¿quién quiere padecer una enfermedad? nadie sin embargo adquirimos una gran cantidad de enfermedades por eso es salud ocupacional por las condiciones en que laboramos por lo que comemos por todos esos accidentes que hemos tenido en el transcurso el tramo en que viajamos las condiciones falta de agua potable y otro tipo de condiciones que no son las más óptimas las más adecuadas y eso influye en nuestra salud o sea aquí hay que prestarle atención porque en verdad nadie quiere estar enfermo o sea hay que comprender esta parte y buscar una solución frente a esto y tratar de llegar a un acuerdo con la caja del seguro social para agilizar en una serie de situaciones porque entendemos a los docentes que no quieren ser sacados de planillas porque el seguro social se tarda se demora demasiado en pues el tema de las resoluciones para poder que ellos tengan el fondo que se destina para este tipo que es uno de los programas por los cuales pagamos seguro social y entonces se encuentran una total indefensión esto es parte de nuestra responsabilidad como organización sindical así que profesor Henry vamos a tratar de dedicar para el próximo programa un poco más de tiempo pues para este tema y que nos escriban que nos escriban los compañeros para ver algunos de los casos que se están dando porque estamos atendiendo bastantes casos en esta vía o hacemos un programa especial profesor Henry un envío para que todos los compañeros y compañeras que tengan algún tipo de situación laboral ya sea de enfermedad conflictos laborales nos escriban en ese momento que estamos en vivo y allí mismo ir orientando pues en vivo estas situaciones para que ustedes puedan lograr una solución lo más pronto posible Bueno profesora permítame referirme al filósofo politólogo francés Alexis Tocquenville que nos decía que la revolución se da en el cambio de mentalidad la revolución no se da en la calle sino se da en el cambio de mentalidad y que la democracia si no tiene esos pequeños movimientos sociales está muerta entonces solidaridad nuevamente con el pueblo colonese recomendamos a todos los compañeros que lean y que busquen en youtube a este politólogo o filósofo francés creador del primer informe sociológico del mundo en 1840 y allí usted va a poder entender muchas cosas esto lo hacemos con el afán pues de ir cambiando esa mentalidad que tenemos como ciudadanos que necesitamos pues con urgencia esa bueno ese movimiento que nos dé una nueva constitución la constitución que nos merecemos por esa pues vía democrática que es la constituyente originaria así que profesora bueno con esto despedimos le agradecemos a todos por su sintonía y le recordamos que para poder defender nuestros derechos tenemos que conocerlos y derecho que no se defiende derecho que se defiende saludo a todos hasta la próxima saludos saludos a todas a todos en estos momentos a todas y todos los que puedan estar uniéndose a este live bienvenidos y bienvenidas a su programa Defensoría Laboral Docente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá en breve es minuto de tarde con nosotros el profesor Henry Barrera quien pues comparte conmigo pues esta este tiempo este espacio dedicado como organización sindical a la defensa de los derechos humanos y bueno a las diversas situaciones que se dan en el aspecto educativo en el aspecto laboral de trabajadores tanto del sector público oficial como acerca de la situación a nivel social bueno ha sido una semana bastante bastante movida siguen los las reclamaciones en los centros educativos por falta de docentes también de trabajadores manuales y demás esto por la incapacidad de la ministra de educación profesor Henry bienvenido saludos buenas noches profesora saludos cordiales a todos a los compañeros y compañeras de la federación de trabajadores de la educación de Panamá que sintonizan este programa y a los demás docentes y a la sociedad en general tenemos hoy más comentarios temas importantes como la situación en Colón y bueno del ámbito educativo y social de Panamá buenas noches a todos y bienvenidos como no profesor Henry definitivamente que hay una situación bastante convulsionada en nuestro país hay pues bastante movimiento a nivel educativo y también a nivel social como usted acaba de señalar pues el tema de la situación en Colón así que un saludo cordial fraternal a todos los compañeros allá docentes transportistas trabajadores de diversos sectores que se mantienen en un paro y que esto a raíz de toda la situación de abandono de la provincia de Colón y bueno las siempre presentes promesas de todos los gobiernos y todos los incumplimientos de cada uno de ellos para con esta provincia una provincia con bueno una ubicación estratégica con digamos que un potente recurso económico para que la población pueda por lo menos tener condiciones dignas de vida ¿no? sin embargo no ha sido así así que ese saludo para las y los compañeros que se mantienen en este paro y que están haciendo un llamado a una paralización a nivel nacional a una huelga nacional para esta semana pues vamos a ver hemos estado conversando con diversos sectores para ver qué es lo que pues se puede ocurrir porque es necesario que todas y todos nos veamos en esa misma situación no solamente la provincia de Colón está pasando pues digamos situaciones de limitación de crisis económica sino todo el país sin embargo pues hay regiones como esta que la situación de crisis se siente más así que bueno vamos a estarle dando seguimiento a eso ojalá podamos tener una entrevista en esta semana con alguno de ellos profesor Henry como en este día pues hicimos un live donde participó el profesor José Pinzón quien labora en esta provincia pero bien profesor Henry tenemos como decía bastante movimiento hay por ejemplo escuelas en la provincia de Herrera lo que es la escuela Islaura Vieto esto allí se está empecé allí se está haciendo reclamaciones hay protestas de la comunidad educativa reclamando a docentes que le faltan ya está escasas dos semanas de terminarse el tercer trimestre y pues le faltan docentes también está la situación en la escuela el IPT de las minas que está reclamando trabajadores manuales también pues docentes la estructura física hay una hay una construcción todavía que no se ha terminado de este centro educativo y ellos también salieron a protestar entre otras necesidades salieron a protestar para que se le resuelvan estas situaciones que por supuesto afectan el proceso educativo eso para ir empezando por allí profesor Henry para que usted también nos pueda comentar en el transcurso del desarrollo de este programa pues esas buenas noticias o noticias digamos alentadoras en vías de ir dándole como digamos la dirección correcta ¿no? a el tratamiento del caso del IPT México-Panamá que hemos tratado ya en otros programas y que se han tratado en diversos espacios donde hemos tenido oportunidad para dar a conocer la situación que estaba pasando por los terrenos de así que yo lo que les digo es más cualquier otro comentario que usted también traiga a colación en este momento pues de nuestro programa semanal ¿cómo no profesora? bueno para iniciar pues la preocupación por el incremento de casos de la COVID-19 el día de hoy con 3.248 casos y 3 fallecidos y definitivamente que muchos colegios están reportando el incremento de casos ya comprobados dentro de las escuelas así que a reforzar esas medidas de bioseguridad a reportar estos casos al MinSA y sobre todo exigir al Ministerio de Educación que si no cumple con las condiciones mínimas dentro de los centros educativos para estar allí con condiciones de bioseguridad pues tomar las medidas y decisiones a través de la comunidad educativa por cierto queríamos comentar una noticia un comunicado que dijo la propia ministra en relación a que el único que puede suspender clases dentro del sistema educativo por pandemia es el Ministerio de Salud sin embargo pues consideramos que la ministra está un poco desfasada en el sentido de que las comunidades educativas tienen toda la prerrogativa para suspender las clases si consideran que las condiciones de educabilidad no se cumplen dentro del centro escolar respetamos esa posición de que el Ministerio de Salud es la máxima autoridad en cuanto a lo que es salud sin embargo también allí cuenta el tema de las condiciones de educabilidad y las condiciones de bioseguridad que lo más importante entonces salvaguardar la vida de los docentes de los personal administrativo de los estudiantes y bueno la comunidad educativa en general así que iniciamos con eso porque si se está dando pues ese aumento de casos dentro de los colegios así que a tomar las medidas correspondientes en cuanto a usted lo que usted establece profesora nosotros queremos agradecer a la comunidad en general al país entero sobre todo y queremos decirlo aquí al licenciado honorio vega de bueno plus tv que siempre nos da la oportunidad de manifestar lo que la comunidad educativa del IPT México Panamá pues esto el sentir no y hoy queremos pues expresar por eso un agradecimiento a la comunidad nacional porque el día de hoy se me informó que el gobierno del señor Laurentino Cortizo llegó al colegio con lo que es la certificación del ministerio de economía y finanza donde establece que las tierras son del IPT México Panamá definitivamente que es un gran paso un gran avance de parte de la comunidad educativa nuevamente porque ya habíamos hecho esa misma pelea con los gobiernos anteriores sobre todo el de Varela y el Chelecu que también querían apropiarse de las tierras del IPT México Panamá pero también la comunidad educativa se manifestó pero esta vez el llamado es que vayamos hasta el final y que se termine se culmine con los trámites y que se le dé entonces la legalización de esas tierras no se quede solamente en la certificación sino la legalización de las tierras a favor del IPT México Panamá y es un llamado también a todos los colegios a nivel nacional que miren bien de cerca el tema de las tierras y exijan su legalización así que en ese sentido una buena noticia profesora otra victoria más de la comunidad educativa del IPT México Panamá pues demostrando que con la unidad es que se llega a buenos términos así que esta es una situación que había que superar porque definitivamente distraía a la comunidad educativa de otros temas también que son prioritarios en el colegio como es el tema de infraestructura que ya hemos presentado aquí así que nuevamente nuestro agradecimiento a todos aquellos que han estado pendientes y de esta situación en el Instituto Profesional en México México Panamá bueno felicitarlo profesor Henry porque definitivamente es un trabajo que tiene que ser observado que tiene que ser imitado por otras comunidades educativas escolares para que realmente se lleve adelante los proyectos que hay en los centros educativos y por supuesto también esa lucha constante que hay puesto que hay un abandono total de parte de la administración cortizo bordel de Villalobos y bueno se observa en cada situación que se manifiesta en las protestas de las comunidades educativas que están en las calles porque esa improvisación constante esa discrecionalidad constante o permanente mejor dicho de parte de las autoridades en torno a los problemas y que dejan que los problemas se agraven para entonces acudir ante la protesta cuando esto cuando los ánimos están calqueados cuando ya la situación ha perdido prácticamente control entonces si no usan las fuerzas antimotines esto bueno van pero entonces falsas falsas soluciones o promesas para la población y por eso fue la reacción de los que fue el colegio en Arraiján precisamente porque las comunidades educativas están cansadas están cansadas que se les mientan digan la verdad es decir en este país hay dinero para trasladarle a la asamblea para compras urgentes que decide el ejecutivo aquí aquí se mueve dinero para estar alquilando autos caros o sea toda una gran cantidad para pagar casi un cuarto de millón de dólares para pagar consultorías y aquí no hay dinero para los centros educativos entonces los padres de familia están cansados porque ellos han aportado también a la educación y entonces llega un momento en que hay un colmo de las cosas y eso es lo que estamos observando lamentablemente en las comunidades educativas que están perdiendo pues digamos esa paciencia frente a la burla de la administración Cortizo-Borday de Villalobos entonces yo felicito a la comunidad educativa escolar del IPT México Panamá y a mantenerse unidos y a seguir hacia adelante para lograr pues con firmeza lograr pronto ya de forma definitiva lo que es pues es la legalidad de estas tierras para que no se siga aprovechando para un beneficio particular económico que va a beneficiar a alguien o políticamente a alguien y que en realidad pues se debe a la juventud de esta área tan necesitada de Panamá Este así que profesor Henry pues una vez más le felicito porque usted es un eslabón ahí importante en esta lucha y eso es lo que necesitamos y usted como miembro parte coordinante de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá es pues ese pilar en esta lucha y también para la propia federación gracias pues por estos ejemplos que se nos da como comunidad educativa para seguir hacia adelante en esa responsabilidad que tenemos todos para que la educación la poca educación que tengamos sea más o menos o sea de calidad para nuestra juventud así que esto bueno continuamos hacia adelante profesor Henry porque también está en la palestra pública una situación que no se le ha dado tanta importancia o sea salió así de momento en la palestra como una noticia pero ya lo dejan allí y es el hecho pasa pues pasa de la noticia semanal y es el hecho de los casi diez mil libros que desaparecieron de la biblioteca del Instituto Nacional esto es una vergüenza pública nacional e internacional porque jamás se había visto esto en la educación panameña y aquí no hemos visto a la ministra de educación presente en el ministerio público a ver qué es lo que va a hacer aquí no se ve y no es meterse en la función del otro no es la es la preocupación para que con celeridad se actúe actúen las instituciones que están llamadas de investigar esto independientemente de si son libros nuevos si son libros antiguos lo que sea la condición aquí hay un patrimonio que ha sido violentado profesor Henry entonces esto denota que realmente hay un o hasta un tráfico de influencias y hay un abuso de poder además de omisión de funciones entonces qué pasa en los centros educativos o sea son tierra de nadie cualquiera puede llegar y llevarse los libros es decir aquí no hay registro de los libros quien quien lo pide quien cuando se devuelve cuando se solicita cuando se devuelve cuando la escuela queda sin nadie presente fue más de un año y medio y eso nunca resonó ni se descubrió hasta ahora agradecemos a la doctora Warcher con quien hemos estado de comunicación y que hemos solicitado ese espacio para que ella nos pueda hablar está en espera de los resultados de algunos recursos que ella ha interpuesto pues como investigadora preocupada ella es docente y también